Tú y yo, estábamos juntos, todos los días juntos, siempre Siento que, que te estoy perdiendo, creo que llegó el final para mí Siento que vas renunciando, y si es verdad no lo quiero saber No hables, sé lo que tú quieres, por favor explica, sabes que me duele No hables, sé lo que estás pensando, dame un motivo, sabes que me duele Los recuerdos, son muy tentadores, otros aterradores para mí Me ves morir, y tú, junto a mí, me destrozó, me siento y lloró No hables, yo sé lo que tú quieres, por favor explica, sabes que me duele No hables, sé lo que estás pensando, dame un motivo, sabes que me duele Llegó el final, todo termina aquí, no debemos fingir Tú y yo, vamos a morirnos, no, no, no hables Yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, por favor explica, sabes que me duele No hables, sé lo que estás pensando, dame un motivo, sabes que me duele No hables, sabes que me duele, sabes que me duele No hables, no hables, sé lo que estás pensando, dame un motivo, no hables, no hables, no hables No hables, no hables, yo sé, no hables No hables, sé lo que estás pensando, por favor explica, la angustia me va matando El dolor es fuerte y la vida se va entre tus manos, por favor entiende No hables, no hables, no hables No hables, sí, no hables No hables, no hables, carol no hables Oh Gracias por ver el video